Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo oído de Rafaela Noticias. En esta oportunidad nos encontramos en las instalaciones del Hospital Jaime Ferré, nos encontramos con Osvaldo de la ONG Honrar la Vida, y con Armando Perichón, director provincial del Cudayo y, bueno, también subdirectores que, bueno, en este momento no los vemos en cámaras, pero también... Se quedaron trabajando ellos. Se quedaron trabajando, como dice Armando. Bueno, Armando, ¿nos podrías comentar cuál es el motivo de la visita al Hospital Jaime Ferré? ¿Por qué? Primero, bueno, felicitarlos al hospital y a la ciudad por el donante que han tenido días atrás, que fue uno más de muchos donantes que han salido de la ciudad de Rafaela. Debido a esto, de que es un hospital que históricamente procura órganos, hace un año atrás empezó a trabajar en un modelo de capacitación del hospital en distintas áreas del hospital para poder lograr transformar el hospital en un programa que el INCUCAI puso en vigencia hace unos meses atrás, que se llama el programa Procurar, que es que los hospitales se hagan cargo en forma directa de la procuración de órganos. Ustedes saben que muchas veces el hospital llama al Cudayo, y el Cudayo con sus equipos médicos y técnicos y aparatología tiene que concurrir al lugar donde está el donante. Lo que busca este programa es que los hospitales directamente formemos al recurso humano, tengan los aparatos que sean necesarios para que el hospital lo haga con su propio recurso humano. O sea, como que fuera una actividad asistencial más que incorpora el hospital. Bueno, para comenzar la nota, felicitó antes que nada al hospital. ¿Cómo lo encontró? Bueno, ya es una anticipación, pero bueno, ¿cómo lo encontró en relación a recursos tantos humanos como en técnico el hospital? Bueno, nosotros hemos elegido en la provincia tres hospitales para este modelo. El hospital Alejandro Gutiérrez de Venado, el hospital Eva Perón de Baigorria y el Jaime Ferrer de Rafaela. ¿Por qué? Porque justamente, previamente, valoramos el equipo técnico, las instalaciones del hospital, los aparatos del hospital, la tecnología que tiene el hospital, y de alguna manera son los tres hospitales que hemos seleccionado para este modelo de programa, para este programa. Por eso estamos acá, ¿no? Obviamente. Bueno, ¿pudo comunicarse, dialogar un poco sobre esto con el director, Escarinzi? Estamos reunidos, estamos reunidos con él, con nuestros dos subdirectores, Rosario y de Santa Fe, con Honrar la Vida y con personal del hospital, explicándole. Está el concejal Martín Raca también, que es médico, bueno, más allá que es concejal, y estamos tratando de empezar a afinar todo lo que hay que afinar para que en los próximos meses este hospital entre dentro del programa. Bueno, y en relación, ya que la nombraba la ONG, Honrar la Vida, ¿qué nos puede decir de esta importante ONG que tenemos en nuestra ciudad, no? Que trabajan un montón, y que Osvaldo me llama todos los días. Nos conocemos hace muchos años con Osvaldo y con Honrar la Vida, y la verdad que hace una tarea descomunal, están siempre presentes en todos lados, viajan, van a Buenos Aires, van a Rosario, van a Santa Fe, creo que es un modelo, ojalá tuviéramos muchas ONG como Honrar la Vida en la provincia, porque no tenemos tantas, no tenemos tantas. Y después, cuando llega el momento, todos quieren trabajar en la donación de órganos, pero hay otros que trabajan todo el tiempo, ¿no? Y ellos son un ejemplo en ese sentido. Bueno, Osvaldo, la verdad que un halago hermoso. Bueno, ¿qué te hace sentir, bueno, esto que te dice Armando? Sí, bueno, me hace sentir feliz, porque este es un gran trabajo que hace muchos años que lo venimos llevando a cabo, son más de 20 años, y no se logra en un día, ¿no? Bueno, entonces ahora lograr esto, y estar con el doctor acá y trabajar de esta manera, la importancia nuestra es trabajar sobre la gente que se haga donante. Este año anduvimos casi 1.500 donantes que hemos batido todos los récords desde que tenemos el convenio con el carnet de conducir. Entonces, estamos trabajando fuerte en eso, haciendo actas, porque no es poner, te lo va a explicar el doctor ahora, lo que se quiere hacer sobre los carnet de conducir, te lo va a explicar mejor que yo. Entonces, es hacer el acta, que firme el acta, y después poder cargarla en el sistema Sintra, que es donde ellos tienen todo el sistema de los donantes de órganos. Bueno, hablábamos un poquito, no recuerdo si era el lunes, de la cantidad de gente también que está tomando conciencia sobre esto, ¿no? De ese deseo profundo de crear una sociedad donante que se está logrando, ¿no? Gracias al trabajo de todos ustedes. Claro, especialmente las transparencias que les dan los operativos, que la gente tome confianza que esto es muy serio, no es que te van a ablacionar así nomás, ¿no? Esto es todo un estudio previo que lleva a veces hasta 24, 30 horas de trabajo con un equipo muy grande de trabajo. Entonces, que la gente tome conciencia, que se haga donante, que así achicamos la brecha de tanta cantidad de gente que tenemos lista de espera. Últimas dos preguntitas, porque como lo anticipó antes el doctor, estaban en una reunión y salieron un ratito para charlar, dialogar con nosotros. La primera preguntita, bueno, si nos puede explicar esto, que nombraba recién Osvaldo, de lo del carnet de conducir. Ustedes saben que está vigente la ley Justina desde el año 2018. Esa ley dice que los documentos donde podemos expresar nuestras voluntades por el sí o por el no, son el DNI, el pasaporte, un telegrama, que ya no existe más, no se usa, y el portal Mi Argentina, que tiene una solapa especial. La licencia de conducir no es un documento válido para emitir una decisión en cuanto al sí o en cuanto al no. Lo que estamos viendo es que hay muchas, digo, yo hace poco saqué mi licencia de conducir en Rosario y me preguntaron, ¿ustedes donantes? Sí, pusieron sí, pero no me hicieron firmar nada. Hoy, como hacen acá en Rafaela, debe consultársele si quiere, pero debe firmarse el acta para que quede registrado legalmente la donación de los órganos eventualmente si pierde la vida. ¿Por qué? Porque justamente la licencia de conducir a partir de la ley Justina no es válida para tomar esa decisión. Tiene que estar refrendada por el acta. Excelente, doctor. Y bueno, para culminar, en el día de ayer se llevó a cabo una importante hablación en nuestro hospital. Sabemos que no se pueden dar todos los datos, pero no sé si nos puede brindar algún detalle de lo que se pueda decir, aunque sea. Porque los órganos están todos trasplantados. ¿Salió bien la operación? No sé si nos puede... Todo perfecto, trasplantados todos los órganos que se extrajeron. Bueno, ¿y cuánto duró la operación? No, bueno, eso habría que preguntárselo a los equipos de trasplante que fueron en distintas ciudades del país. Excelente, bueno, muchas gracias a ambos. Muchas gracias.